La tarde continuará templada cálida con cielo ligeramente nublado, observándose nuevamente aumento de nubosidad en la noche. El martes será una jornada húmeda e inestable con pasaje de abundante nubosidad, desmejorando lentamente por el norte del país con lluvias y llovinas aisladas, generalizándose la inestabilidad hacia la noche. El miércoles será una jornada ventosa con muy bajas sensaciones térmicas, persistiendo algunas lluvias y llovinas aisladas sobre la zona costera. En capital y área metropolitana, la tarde seguirá templada con cielo ligeramente nublado, observándose también aquí aumento de nubosidad en la noche. En los próximos días estará frío a fresco en la mañana, evolucionando de templado a cálido en la tarde, con desplazamientos de abundante nubosidad en el día de mañana, generando lluvias y llovinas aisladas. El día miércoles se prevén fuertes vientos con muy bajas sensaciones térmicas, manteniéndose la probabilidad de algunas llovinas aisladas sobre la zona costera. Mejora hacia las primeras horas del día jueves.